Ticket to Ride Ticket to Ride es un juego que ha despertado una fascinación casi patológica en varios miembros del staff de Geektenango. Su nueva expansión nos lleva hasta el Londres de los años 70's. Acá, en lugar de trenes, utilizaremos autobuses para unir las diferentes rutas de la capital inglesa. El juego está diseñado para 2 a 4 jugadores. Aprenderlo lleva unos 10 minutos y cada partida puede durar hasta 15 minutos. El juego incluye un tablero, tokens de buses plásticos, cartas de destino, marcadores y reglas del juego. Se espera que el juego haga su debut en Norteamérica en julio de este año. La vida después de la muerte era una fascinación para los antiguos egipcios, a quienes no les bastaba con construir pirámides, estatuas y esfinges. También querían llevarse a la tumba sus más preciadas posesiones. Valley of the Kings nos pone en el papel de esos faraones y nuestra meta será acumular la mayor cantidad de tesoros para ser enterrados con ellos. El juego cuenta ya con las expansiones Afterlife y Last Rides y gracias a la edición premium que está disponible en Kickstarter, podrás contar con hasta 300 cartas e invitar a jugar a 5 amigos más para ver quién es el mejor faraón. Gracias por ver nuestras noticias acerca de juegos de mesa y si quieres conocer más acerca de la cultura geek, no te pierdas Geektenango Red. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!